Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca, porque lo hemos dicho, el profesor Centeno se incorpora ya al grupo de combate de nuestros opinadores. Y antes de continuar con este aquelarre feminista que hemos visto el día de ayer, queremos hacer una referencia, hemos hecho antes una referencia, hemos dicho que Vox sería el partido de centro-derecha que ganaría las elecciones, sacaría más escaños, concretamente más escaños que el Partido Popular con 27, Partido Popular 23 y Ciudadanos 20. El Partido Socialista ganaría, según la encuesta que hemos sacado antes, ganaría las elecciones con 40 escaños. Pero, ¿qué pasaría, amigos, o qué puede pasar, si el señor Aguado no quiere pactar con el centro-derecha? ¿Habrá un partido de Podemos, PSOE y Ciudadanos? El profesor Roberto Centeno ya nos avisó que su amigo, Bermejo, tenía que ganar las elecciones primarias en Ciudadanos para que hubiera un gobierno del centro-derecha. Ahora todo esto queda en el aire, ¿no, profesor? Bueno, total y absolutamente. Es de verdadera vergüenza lo que ha hecho este miserable. Cuando digo miserable me refiero al señor Aguado. Para empezar, señoras y señores, si no saben quién es, este señor es el número uno de Ciudadanos en Madrid. Durante todo este periodo no ha hecho absolutamente nada, no le ha dado un palo al agua. Pero bien, pero es que este señor, antes de lo que les voy a contar ahora, que se van a quedar ustedes estupefactos, este señor es un presunto delincuente, porque montó una red de financiación ilegal junto con su sicario, un tal Zafra, para las elecciones municipales y autonómicas del año 2015. Esto es una denuncia que hizo un conocido periodista, uno de los más prestigiosos periodistas de este país, Enrique de Diego, que lo publicó con todo detalle la red de financiación ilegal del señor Aguado en Rambla Libre. Así que lo pueden ver ustedes ahí. Bueno, y ahora, querido Jesús, te vas a asombrar de lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado? Se han convocado elecciones primarias, que es una farsa absoluta, absoluta y total. Pero es que es una farsa absoluta y total. Fíjense, primero, lo digo, bueno, y esto no es una cuestión del señor Aguado, esto es una cuestión del señor Rivera. Rivera, que eres un tramposo, eres un mentiroso, estás engañando a tus votantes y además los vas a traicionar porque vas a pactar con Sánchez. Pero de eso ya lo hemos hablado y lo volveremos a hablar, porque eso sí que lo tenemos que repetir. Bien, ¿qué es lo que ha hecho el señor Aguado? El señor Aguado ha cogido, y cuando ha visto que Bermejo le iba a aplastar, a pesar de que según habían avisado las reglas de juego del propio Ciudadanos, había que respetar la jornada de reflexión. De hecho, aquí no vino el señor Bermejo precisamente para respetar la jornada de reflexión. Exactamente. ¿Y qué cree que hizo el señor Aguado? Pues el señor Aguado apareció en un programa de televisión el día de la jornada de reflexión. Inmediatamente, inmediatamente, el señor Bermejo pretextó de esto y dijeron que lo iban a analizar y tal. Y lo miraron y le contestaron unas chorradas que son de vergüenza, porque son la misma gente del señor Aguado, y el señor Aguado no solamente no dejó de hacerlo, sino que volvió a aparecer. Pero es que después, es que después, el procedimiento es un procedimiento telemático, y este procedimiento telemático nadie puede comprobar nada. Y al final, no les cuento los detalles, han dado un pucherazo tremendo. Pero sí quiero decir una cosa... Presuntamente han dado un pucherazo. ¿Eh? Presuntamente. No, no, sin presuntamente. Han dado un pucherazo, porque era obvio, por la cantidad de apoyos que tenía Bermejo en todas las asociaciones. Mira, Aguado, pero no solo Aguado, también tú, Begoñita, el señor Bermejo se va a marchar. Se va a marchar. Eso es una exclusiva. Que el señor Bermejo se marcha de Ciudadanos. Se marcha de Ciudadanos. Hombre, es que esto ha sido una golfada que no hay por dónde cogerla. Simplemente no hay por dónde cogerla. Porque cuando ha querido comprobar las votaciones y tal, ha sido imposible. Es decir, no hay manera de comprobar que los votos que dice Aguado que ha tenido, mejor dicho, que dice el grupo que controlaba esto, que son todos unos pañaguados de Aguado, ¿eh? Bueno, o sea, una golfada, una golfada. Rivera, para eso no hagas elecciones primarias. Eres un sinvergüenza, hombre. No hay derecho. Mira, Bermejo se va a ir. Y ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar, Rivera? Que Aguado, que iba a ser el último, el último de todos los partidos votados de Ciudadanos, porque además es tan tonto, tonto, tonto que ha dicho ya claramente que va a votar a Chanche, que va a apoyar al Partido Socialista y jamás, jamás de los jamases apoyará a Vox, va a quedar reducido a la insignificancia, porque todos los votantes de Bermejo, que son muchísimos, que son decenas de miles, no te van a votar, Rivera, no os van a votar y os vais a hundir. Pero a ti también, Begoñita, Begoñita Villacés, esto te cuesta la alcaldía, porque la gente que ha votado a Bermejo no te va a votar y tú no vas a ser la alcaldesa de Madrid. Así que ya lo sabes, en vez de los cinco coches con chofer que ibas a tener, como la Carmena, como a ti te encanta tener coche con chofer, fuiste la primera en las otras elecciones en pedir coche con chofer, bueno, ahora los cinco coches con chofer no los vas a tener, vas a tener uno solo. Begoñita, vamos a dar la palabra a Javier. Es un fraude, es un fraude y sobre todo porque intenta engañarse a sí misma, intenta engañarse a los demás. Villacís comentó que ella, vamos a ver, nos vino a decir que el PSOE de Madrid no era el PSOE de Sánchez. Yo no sé a quién pretende engañar, no, es que el PSOE de Madrid, si me apura uno, es peor que el PSOE de Sánchez, porque Manuela Carmena es la alcaldesa gracias al PSOE de Sánchez. Con lo cual, si resulta que Ciudadanos, que es muy dado a pintar líneas rojas, dice que no puede pactar con Podemos, yo le recordaría que es que el PSOE de Madrid no tenía ni siquiera candidato porque deseaban que su candidata, en este caso, fuera Manuela Carmena. Con lo cual, me voy a decir que no engañe a los madrileños, que no se engañe a sí mismo. El PSOE de Madrid no es que sea el PSOE de Sánchez, posiblemente sea peor que el PSOE de Sánchez, puesto que ni siquiera tenían candidato a quien ser a Manuela Carmena. Pero ya se puede ir olvidando. Begoñita, no vas a ser alcaldesa de Madrid y ya iremos contando las cosas que tú has hecho o has dejado de hacer. Aunque hoy no es el momento ni el lugar. Hoy basta que os diga esto. Bermejo se va y eso te cuesta a ti la alcaldía y a este presunto delincuente de Aguado, según afirmaba Enrique de Diego, que ha trampeado totalmente además las primarias, lo va a reducir a la irrelevancia. Pues ha quedado bastante claro. Usted ha traído aquí una exclusiva, pero no sabíamos que el señor Bermejo se va de Ciudadanos. Vamos a continuar, amigos, vamos a continuar, porque después de esta exclusiva que nos trae el señor Centeno y no nos avisa, pues vamos a seguir con este especial 8 de marzo especial para hablar de lo que hacen las feminazis. Bueno, las feminazis me dicen las feminarxistas, me decía Javier. Yo creo que también se ajusta mucho mejor. Pero para hablar de feminazis tenemos que hablar del señor Iñaki Gabilondo, amigos, que dice que él es feminazi. Algo increíble. Ahí lo tiene. Dice, yo también soy feminazi. ¿Quiere escucharle usted lo que decía Iñaki Gabilondo? Vamos a escucharle. Eso no es. Ha habido un error. Pues seguimos, amigos. Seguimos. No lo tienen, pero bueno, seguimos porque no lo tienen en realización. Entonces lo que vamos a seguir hablando es con un vídeo, amigos, que demuestra a las claras cómo discriminan a un hombre ante un mismo delito con respecto a una mujer. Vamos a ver el vídeo. ¿Qué ha pasado? Pues nada. Estaba yo con mi chica y le he dicho que no quería estar con ella. Sí. Y me ha hecho una herida en el ojo. Tengo aquí un corte y vamos a hablar al hospital. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Han discutido por qué él quiere dejarla y ella le ha hecho un corte en el ojo que requiere de atención hospitalaria. Bien, pues ahora atentos a la actuación del policía cuando abra con la chica. ¿Ha recibido? ¿Perdón? Por la ruptura. Solamente por la ruptura. Esto no es habitual, ¿no? No es habitual. Está a 80. A 60. Ahí, a esta chica también hay que mirarla. Sospechamos que pueda tener golpes dentro. Mejor la subir a la ambulancia para que le eche su vistazo. ¿Cómo le he subido? ¿Qué pasa esto? Bueno, puede ser con el anillo... ¡No me acuerdas! Vale, vale, vale. Ya me dijo un momento desde el año que no quería tener... Mira, viene el Samuel a hablar contigo, ¿vale? Pide que la ambulancia la atienda a ella. O sea, pese a que las dos versiones indican que es ella la agresora, el policía sigue viendo más probable que ella pueda tener algún golpe, aunque ninguno de los dos haya mencionado tal cosa. La vez anterior la atreví porque me sentí muy presionada, entonces, bueno, de ahí he tenido algunas... ¿Algunas discusiones? Sí, yo he empezado a creer que todos los chicos son su padre. Si os fijáis, acaba de confesar que no es la primera vez que lo agrede. En cambio, la gente sigue llamándole a discusiones y quitándole importancia. ¿Y a él cómo lo estarán tratando? Pues en esta imagen lo tenéis. Al chico lo están cacheando como si fuera un criminal, cuando es ser el agredido por su pareja. Así que toma igualdad. Y ahora atentos a la decisión que toman los policías. Sí, estoy más tranquilo. Me duele mucho la cabeza y estoy secando. Pues nada, pues a dormir y a descansar, ¿vale? Sí, sí, es lo que voy a intentar. Sí, has agredido a tu novio, el cual va a tener que ir al hospital a ponerse puntos de sutura. Pues nada, a dormir tranquilita que mañana será otro día. Esto me ha chocado tanto que he querido comprobar si es el procedimiento habitual de la policía. Y precisamente en el mismo programa hay una herida similar por una pelea entre dos hombres. Si hay puntos es un delito y me lo llevo. Si no hay puntos, no es delito, no me lo llevo. ¿Os ha quedado claro? Vamos a repasarlo. Si eres mujer... Pues nada, pues a dormir y a descansar, ¿vale? Si eres hombre... Si hay puntos es un delito y me lo llevo. ¿A qué mola ser mujer en España? Pues amigos, queda muy claro. Ante un mismo delito, pues el hombre tendría una condena, mientras que la mujer se iría a casa a descansar. Pero después de ver todo esto, que esto es un datos, es una realidad evidente y objetiva, ahora sí vamos a hablar de Iñaki Abilondo diciendo que es feminazi porque, lógicamente, las mujeres están discriminadas ante la ley. Vamos a escuchar lo que decía el gran periodista Iñaki Abilondo. En España hay más mujeres que hombres. Es decir, las mujeres son la mayoría. Que en una democracia la mayoría tenga que luchar para obtener los mismos derechos que tiene la minoría ya revela una anomalía funcional bastante seria. Que una democracia tiene la obligación de corregir. Y nada me parece más ridículo que acusar de supremacista a quien intenta luchar contra esa supremacía de la minoría. Sin más elucubraciones, por el simple peso de la lógica democrática, todos deberíamos sentirnos muy vinculados con una jornada como la de mañana. Porque hay muchos asuntos pendientes, porque se están incumpliendo muchas de las cosas y los compromisos adquiridos en la ley de igualdad, porque soplan vientos de reflujo en temas de mucha importancia, como el tema del aborto, por ejemplo, y porque todos habitamos en la misma sociedad y todos la deseamos más justa. Recordemos la advertencia de Tácito. Quienes luchan por separado son vencidos juntos. Y escurrir el bulto por la radicalidad de las propuestas de algunos colectivos más o menos extremos, pues es una excusa, porque no hace falta militar en nada muy concreto para participar en una acción, en un movimiento de una enorme trascendencia histórica y de una profundidad absoluta. Y en el caso de los hombres, pues verlo también con hostilidad, y no digo ya nada, ridiculizarlo, es sencillamente revelar miedo y revelar el temor a perder posiciones en tiempos de cambio muy profundo. Y si vincularse, al vincularnos a este Día de la Mujer y a estas iniciativas y a este movimiento... Pues amigos, no he escuchado en mi vida tantas paparruchas juntas. Un conjunto de frases sin ningún sentido. Bla, 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 bla. ¿Quién está discriminado? Si lo acabamos de ver en el vídeo anterior. Si es el hombre que está discriminado ante la ley. Si es el Estado el que tiene leyes que discrimina al hombre respecto a la mujer. Pero el Estado que además él participa, porque él es un simpatizante del Partido Socialista. A mí me gustaría que nos dijeran aquí Gabilondo, cuando él hacía hoy por hoy estos programas que él hacía en la cadena 6 y tal, que cuántas mujeres colaboraban en su programa y si en verdad había brechas salariales. Porque yo insisto, todos estos que hablan tanto es que deben conocer muchas brechas salariales, muchas desigualdades. ¿Será que en su equipo existirá eso? Porque yo no lo conozco. Y luego cuando habla de muchas y muchas, el reflujo del aborto, ¿a qué te está refiriendo Gabilondo? ¿A qué gilipolleces te está refiriendo? Porque la mujer que tú defiendes, gracias a Dios, no es la mujer típica española. Que se nos confundimos. También preguntarle a Felipe González cuántas mujeres tenía en su gabinete. Pero bueno, a ese gobierno al que tú tanto apoyabas. Claro, defiende el aborto y a lo mejor también defendías los GAL. No lo sé. Es que a estos sujetos hay que ponerles en su sitio. En cuarentena. Bueno, en cuarentena. Pero es que mienten a sabiendas de que lo hacen, que eso es el problema. El problema, mira, se puede mentir por ignorancia o por maldad. Iñaki Gabilondo no es un ignorante. Iñaki Gabilondo miente por maldad. Y da datos en etéreo. Profundos cambios. Las mujeres en la discriminación existente. Pero no dice nada concreto. No dice nada concreto. Insisto. Y si son cosas concretas, igual es cuando él hacía el programa. Hoy por hoy, que a las redactoras que tenía, igual las tenía discriminadas. Porque yo no conozco esa discriminación. Que por cierto, es un delito. Don Roberto, su turno. Bueno, vamos a ver. Yo no voy a ser etéreo y yo sí voy a dar datos. Primero, señoras y señores, tienen ustedes que saber una cosa muy clara. Las cosas que les quiero decir creo que son perfectamente claras y perfectamente demostrables y no se han dicho aquí. Primero, señoras y señores, España es hoy el país más feminista del mundo. El país más feminista del mundo. Y eso no lo digo yo. Lo dice un informe del Instituto Ipsos, muy conocido, que es una empresa global que se dedica al estudio de mercados, personas y sociedad. España es el país donde menos personas dentro de ese país consideran que los hombres son más capaces que las mujeres. Es decir, España, la población española, es la que menos considera esto. Un solo 9%. Fíjense ustedes que según este estudio, China y Rusia, por ejemplo, pues el 55% de las personas del país, hombres y mujeres, consideran que los hombres son más capaces. En Europa, Europa, señores, la media es del 25%. En Estados Unidos es del 22%. Pero fíjense ustedes una cosa que les voy a decir. Hoy es el día, mejor dicho, ayer fue el día internacional de la mujer. Todos los periódicos españoles, sin excepción, todos los medios han dedicado sus portadas, sus análisis, etc. 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 a el tema de la manifestación feminista radical que montaron los señores del Partido Socialista y los señores de Podemos, básicamente rodeados de tontos o tontas útiles. Bien. En el resto del mundo mundial, quitando los periódicos y las cadenas de este genio del mal llamado George Soros, George Soros, que en España el periódico y la cadena que le defiende básicamente es la cadena SER y el periódico El País, quitando esto, ningún periódico ni ninguna cadena de televisión le ha dedicado un solo segundo al Día Internacional de la Mujer. Eso es para que ustedes se vayan enterando. Solo los periódicos de Soros, este miserable, este genio del mal, que mandó a miles de mujeres, miles de mujeres, mujeres y niñas, a los campos de exterminio, al campo de exterminio de Auschwitz, porque él se dedicaba, y así se salvó del holocausto, se dedicaba a denunciar a sus propios compatriotas judíos ante las SS y ante la Gestapo y a organizar los trenes de la muerte a Auschwitz. Y cuando le preguntaron, una periodista británica le preguntó, por este papel que había realizado, ¿sabe Jesús qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo, profesor? Pues dijo que, bueno, que si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho otro. Este es el que patrocina a todas estas feminazis. Es el que patrocina a todas estas feminazis. Bueno, no, aquí los patrocina más gente. Bueno, uno de ellos. No, uno de ellos. Pero, por ejemplo, sí al país, sí al periódico. Es uno de los que, de alguna manera, directo e indirectamente le paga el sueldo de Iñaki Gabilondo. Que dice el tío que en España hay discriminación, pero bueno, Iñaki, ¿en qué país vives? No te da vergüenza decir eso, pero sobre todo, como tú dices muy bien, es que Iñaki sabe que es mentira. Y miente, por miente, por maldad, o por dinero, o por lo que quiera. Pero, profesor, ¿sabe lo que le pasaría a Iñaki Gabilondo si fuera una manifestación feminazis? ¿Usted quiere ver lo que le pasaría? Pues vamos a verlo, amigos, porque si ustedes, que son hombres y quieren apoyar al movimiento feminazi o feminarxista, como dice Javier, pues le pasaría lo siguiente. Veanlo. ¿Por qué hoy estás acá como con tu visión de hombre, estás acá en la marcha? Bueno, estoy con un grupo de amigas para mostrar que, no sé, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Me parece que hay que actualizar un poco los conceptos de obscenidad. ¿Vos tenés los mismos derechos? ¿Vos tampoco tenés que tener los mismos derechos a estar acá, adentro de esta ronda? Por favor, atrás del cordón. Ah, una nos viola, nos violeta, hay femicidios todos los días, más de 30 femicidios por día, pero todos tenemos que tener los mismos derechos. No tenemos los mismos derechos. Por eso vos tenés que estar atrás del cordón. Ah, no sabía que había un cordón, no sé, yo... Sí, hay un cordón, te invito a retirarte, mirá vos. ¿Los que vienen a hacer apoyo no tienen el derecho a estar acá? ¿Los que vienen a hacer apoyo no tienen el derecho a estar afuera? Porque si no, van a venir a él, van a venir a otros pajeros. Amigos, ¿lo han escuchado? Es que no pueden entrar esos pajeros, ¿eh? Así de tolerantes son las feminaces, Javier. Ahora le doy la palabra. Bueno, yo... Bueno, insisto que menos mal que son una minoría y no es el presidente de las mujeres. Pero volviendo al tema de Ineaki Gabilondo, que me parece lo suficientemente grave, yo le diría a Ineaki Gabilondo que la mayoría del tiempo que él ha vivido en este país han gobernado sus amigos y que si hay diferencias sociales o textual de cristal serán porque lo han provocado o no lo han sabido eliminar sus amigos. Me refiero a los gobiernos de Felipe González, a los gobiernos de Rodríguez Zapatero, Felipe González, 14 años, Rodríguez Zapatero, 8 años, y su amigo Pedro Sánchez, 9 meses. Con lo cual, si no ha habido cambios en este país, será porque su partido, el Partido Socialista, no nos ha llevado a cabo esas reformas que según él son tan necesarias. Entre otras cosas porque ninguna de las leyes que ha aprobado el Partido Socialista, lo del Partido Popular de José María Arnal ni de Mariano Rajoy, las ha eliminado. Con lo cual, si existe algo que no está de acuerdo Ineaki Gabilondo, que recurra, que hable con su partido político y le exija cuentas a su partido político, no al resto de la sociedad española. Partidos que por otra parte les han hecho multimillonarios, aunque luego son tan zoquetes que han acabado perdiendo todo el dinero. Bueno, perdón, perdón, quiero decir una cosa, quiero decir una cosa. Miren ustedes, este movimiento, lo de hoy, lo de ayer, perdón, lo han movido básicamente el Partido Socialista y Podemos. Entonces, quiero decir una cosa, eso ya se sabe, pero vamos a ver. ¿Es que acaso se ha oído una sola palabra en estas manifestaciones de estas feministas subvencionadas, se ha ido una sola palabra por las mujeres de otra serie de países que de verdad, de verdad están discriminadas, pero sobre todo podemos? Y me voy a referir a una cosa. Vamos a ver, Iglesias, que tú eres uno de los lanzados, de los que ha empujado más esta manifestación. Iglesias, vamos a ver, ¿cómo eres tan miserable de hacer esto cuando estás colaborando en la televisión iraní, en Hispán Televisión, cobrando una pasta? A ver, ¿cuándo en la televisión iraní, en Hispán Televisión, donde cobras una pasta por tus vomitivos programas, para meterte con Estados Unidos y para meterte con el capitalismo y para meterte con no sé qué, ¿cuándo has tenido lo que tiene que tener un hombre para defender a las mujeres? ¿Cuándo? A ver, a ver, miserable, ¿cuándo has defendido en Hispán TV cuando lo que les ocurre a las mujeres iraníes? ¿Tú has estado en Teherán alguna vez? Porque yo he estado en Teherán en bastantes ocasiones. Y en países del mundo árabe, porque he trabajado toda mi vida en el mundo del petróleo. ¿Tú sabes cómo viven las mujeres iraníes? Miserable. Y tú sacas aquí, gritando a la gente, en el país donde las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Y, sin embargo, no dices una sola palabra en la televisión iraní, en defensa de las mujeres iraníes, que están literalmente esclavizadas. Eres un miserable. Eres un miserable. Y quiero decir una cosa. Para aquellos que no lo sepan, soy catedrático en la Universidad de Madrid. Me he quedado estupefacto viendo montones y montones de chicas universitarias salir en protesta y en defensa de este disparate político. Porque, mirad, mirad, queridas alumnas, creo que no sois alumnas mías, pero sois alumnas de otras facultades. Vosotras sois personas con una buena formación. Desde luego, con una formación mucho mayor que la media en España. ¿Cómo se os ocurre ser tan tontas, ser tan imbéciles, de apoyar a la gente que os tiene verdaderamente, que os ha buscado la ruina en vuestra vida? Es que no sabéis, queridas amigas, queridas alumnas, que más de la mitad de vosotras que habéis salido hoy, más de la mitad, no vais a encontrar un trabajo cuando terminéis. ¿Por culpa de quién? Por culpa de una política económica miserable que está haciendo el Partido Socialista, que ya hizo el Partido Socialista, que después la siguió el señor Rajoy, y que os tienen absolutamente esclavizadas. Y sois tan tontas de lava, y perdonad que os diga esto, queridas alumnas, que salís a gritar a favor de unos derechos que ya tenéis y no tenéis el coraje ni el valor de salir a defender lo que de verdad os importa, a defender un puesto de trabajo digno. Porque os han arruinado, porque os han endeudado en una cantidad tan grande que las próximas generaciones de españoles, vosotros y los hombres, vais a estar arruinados en los próximos 50 años, y no vais a encontrar trabajo. Y de aquellas 50% que sí encuentren trabajo, encontraréis un trabajo miserable de 1.000 o 1.200 euros, por el cual tendréis que trabajar 8 o 10 horas diarias. Verdaderamente me causa pavor, me causa una vergüenza verdaderamente tremenda el veros que seáis tan imbéciles, tan tontas útiles a estos miserables del señor Sánchez, que está hundiendo la economía española, porque la economía española se está desacelerando y hundiendo, y este miserable va a subir impuestos para seguir financiando todos estos chiringuitos, y es de absolutamente vergüenza. Y os digo una cosa, mirad, solamente hay un partido que tiene un programa económico que os podría dar trabajo, que es Vox. Pero espera un momento, profesor, porque me lo ha puesto usted directo. Estamos hablando de Vox, y estamos hablando de lo que ha sucedido, amigos, en un colegio de Huelva, donde al parecer los alumnos varones han sido castigados para que vieran, para que sufrieran en sus propias carnes lo que han sufrido antes las mujeres. Concretamente estamos hablando de que Vox ha conseguido que este instituto cancele el castigo a los varones. Es algo increíble, Javier. Bueno, yo tuve la ocasión esta semana pasada de entrevistar al juez Serrano, y él lo denunciaba en sus redes sociales, en un pueblecito de Huelva, donde la directora del centro, del Instituto Público, a niños de cinco años, decidió que, aunque no habían hecho nada, el viernes 8 de marzo, ayer, los iba a castigar sin requerido por el delito de ser varones. Claro, esto a causa del cierto revuelo entre los padres y niños de cinco años que eran castigados por ser varones. Y la explicación que ha dado el centro era muy vacua, y entonces, bueno, era la directora del centro, y el hecho no habían cometido ninguna infracción en los niños, sino para que tuvieran claro que el varón mataba o el varón asesinaba, y entonces era una excusa para castigar. Insisto, la locura esta está llegando a niños de cinco años. Y la pregunta es, ¿en manos de quién están nuestros hijos? ¿En manos de quién hemos dejado la educación de nuestros hijos? Pues en manos de sujetas, de locas, como la directora de este centro, que debe ser destituida inmediatamente y mandarla a su casa o mandarla a un centro de reeducación. Claro, pero a ella, porque castigar a niños de cinco años por el hecho, el delito de haber nacido hombre. Y esto no lo digo yo, esto ha pasado... Ha sido una noticia, profesor, usted que trabaja en el mundo de la docencia. Ya, ya, bueno, esto es una barbaridad, pero si quieres es una cosa puntual. Pero yo, perdóname, Jesús, pero quiero volver a insistir de nuevo a lo que es importante. Quiero insistir de nuevo a las legiones de universitarias de Madrid que habéis salido hoy a bailarle el agua, primero, a unas organizaciones... Pero esas universitarias son luego las profesoras que hacen estas cosas. No, no, porque muchas de ellas no van a ser profesoras. De hecho, no van a ser profesoras, perdón. Las universitarias que han salido, pues supongo que son gente de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Política, de distintas facultades de Madrid, que no van a ser profesoras. Pero sí aspiran, como es lógico y como tienen todo el derecho del mundo, a tener un trabajo digno. ¿Y cómo se os ocurre? Son despistadas. Es que, bueno, es que no se os puede llamar despistadas, porque vosotras tenéis una cultura, tenéis obligación de tener una cultura, sois universitarias, caramba. Y vais a bailarle el agua a unos partidos de izquierda que están hundiendo la economía de este país, que os van a llevar a el hambre, que os van a llevar a la miseria, porque el tipo de defensa económica que hacían muchas de estas organizaciones feministas es las mismas de la Venezuela de Maduro. Y si ya en esta situación, queridas alumnas, la mitad de vosotras no va a encontrar trabajo, calcularos lo que sería si esto fuera la Venezuela de Maduro. Y luego, hombre, que tenéis dos dedos de frente. ¿Por qué no le decís a este miserable de iglesias lo que he dicho antes? Dice, cuando tú hablas en Hispán Televisión, la televisión del gobierno iraní, en la cual gara una pasta para pagarse el casoplón, entre otras cosas, y está muy bien que lo haga. Pero, hombre, ¿por qué no le decís, oye, machote, ¿por qué no defiendes a las mujeres iraníes? Eso desgraciado. Y nos dices a nosotras que vayamos a gritar slogan en pro de vuestra política. Bueno, y luego después ya, el botarate guerra civilista y traidor de Sánchez. Señoras y señores, queridas amigas, queridas alumnas, es que ha metido 105.000 enchufados, ganando al mes 3.800 euros, que son 4.000 millones de euros, y vosotras no vais a poder encontrar trabajo. Y el 50% de los españoles gana 1.200 euros al mes, es lo mandos a trabajar. ¿Y sabéis cuál es el partido que va a defender la España que trabaja? Va a ser vos. Así que a ver si, por lo menos, en defensa de vuestra propia vida, en defensa de vuestros propios intereses, cuando salgan los programas de los partidos, os tomáis la santa molestia de leerlo. No digo que me queráis salir... Profesor, todavía no ha empezado la campaña electoral y todavía no se puede pedir el voto, ¿eh? Bueno, pero yo no soy político. No, ya, ya, ya no sé que no soy político. A estas alturas puedo hacer lo que me dé la gana, dentro de la legalidad. Y lo que estoy diciendo es que estoy asombrado que las universitarias de Madrid, donde yo soy catedrático, catedrático por oposición, ojo, no como la mayoría de los catedráticos que tenéis vosotras, que han llegado ahí, como sabéis muy bien, porque tienen el carnet de izquierdas en la boca. Y que el 80% de los profesores que os enseñan no están preparados para impartir las enseñanzas que tienen a su cargo. Pero bueno, esta es otra historia. Lo único que os digo es, queridas alumnas, 30 segundos que se nos ha sacado el tiempo. Queridas alumnas, no os dejéis engañar y mirad por vuestros propios intereses. Y vuestros propios intereses están en vuestra carrera, en vuestro futuro. Y os han robado el futuro, como pronto comprobaréis. Porque la mitad entre vosotras y de vosotros, no solo vosotras, sino vuestros compañeros, no va a tener trabajo, después de haber hecho un esfuerzo brutal, vosotras y vuestros padres, para tener una carrera universitaria. Y veros hoy gritar a favor de los canallas que os han infligido este mal, verdaderamente es que me subleva. Y perdonadme que os diga esto, pero no podéis seguir siendo las tontas útiles de la extrema izquierda. Pues ahí quedan las palabras del profesor Don Roberto Centeno, que de nuevo ha impactado hoy doctrina en el mundo al rojo. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias al mago de las ondas por haber estado con nosotros y que siga usted acumulando muchos éxitos en Radio Ya. Bueno, y tú que los veas. Y además, una cena que hizo Radio Ya, espectacular. Contrástico, un segundo aniversario. 105 de cincuenta aniversario, con datos de audiencias increíbles. Increíble. Hay que felicitarle porque ha sido usted el que ha llevado a buen puerto ese gran barco. Bueno, sobre todo los oyentes que nos siguen todas las mañanas, todos los días en la emisora. Pues felicidades por el éxito que ha acumulado. Y al profesor Don Roberto Centeno, que es, yo creo, una de las mentes privilegiadas que tiene este país. Una de las pocas personas que, como usted muy bien dice, dice las cosas como las siente. Porque usted lo que tiene bueno es lo que es que siente a España. Y siempre, se podrá confundir, pero siempre defendiendo a España. Felicidades. Eso, desde luego. Siempre por España y por los españoles. Y por el futuro de los españoles y de las españolas. Pues ahí queda, amigos. Por el futuro de España, de los españoles, del bien común de esta comunidad, de esta gran nación que se llama España, no se dejen engañar por las feminazis, por el marxismo radical. ¿Por qué, amigos? Porque no necesitamos ideologías que destruyan, sino que unan. Y esta ideología es destructiva y totalitaria. Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana, aquí, en el Mundo del Rojo. Más rojo que nunca. Más rojo que nunca.